Televisa Televisa a través de su canal 8 presenta El Chavo del 8 Interpretado por el super comediante Chespirito Con María Antonieta de las Nieves como Chilindrina Carlos Villagrán como Kiko Ramón Valdés como Don Ramón Y Florinda Mesa como Doña Florinda No te da miedo, Chavo Kiko, ni modo, tú no tuviste la culpa que se rompiera la escoba Pues ya lo sé Señor ¿Se acuerda que el otro día nos dijo Que los niños buenos le deben hacer favores a los demás? Sí, Chavito del 8, ¿cómo no me voy a acordar? Pues yo le acabo de hacer un favor a la Chilindrina A mi hija Un favor Caray, 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 qué bien Y qué clase de favor le hiciste a mi hijita Chulita Me dijo que por favor le diera de escobazos a Kiko Ahora que te quedes a mi mamá Le voy a decir para que te peguen Este es el Chavo del 8 Uy, no, Chavo, ¿tú por qué? No, no ¡Tanta guerra! Caramba Oye, papá, ¿por qué le pegaste al Chavo del 8? Miquita No, pero es que él también le hizo un favor a Kiko Ay, me hubiera dicho, mijita Ay, Chavito, por favor, perdóname, mijo Pues caray, es que uno no sabe ¿Y qué clase de favor le hizo a Kiko? Cuando el Chavo del 8 le estaba pegue y pegue y pegue a Kiko Kiko le dijo que por favor le dejara de pegar Y él ya no le pegó Si serán... Si serán... ¡Presta! ¡Presta! ¡Mijito! ¡Presta! ¡Presta, papá, tu endame! ¿Ora que dejé a su mamá la tarde? ¡Te voy a decir para que! ¡No, no, no, mi hijita! ¡No me he gastado la cara! ¡Kiko, por favor, por favor! ¡Te estás padre, estás chifote! ¡No, no! Kiko, por favor, miren yo, por favor, anícame al chico ¡Aguas, aguas! ¡Miren, miren! ¡Ahí viene la bruja del 71! ¡No, no! ¡Es bruja! ¡No, señorita! ¡No, no, no, por favor! Miren, perdónenlos, ya me cansé de decirles Que no le digan a ustedes bruja, señorita Closilde Claro que, pues, los niños se dejan guiar por las apariencias. ¿Eh? Digo, 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 no, no. ¡Qué milagro, criatelita! ¡Qué milagro! ¡Qué guapo está usted! ¿Qué anda haciendo? Dígame. Bueno, nada, don Ramón, que hice este pastel para... para regalárselo a usted. ¿A mí? Ay, muchas gracias, doña Cletina. No se hubiera molestado. No, 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 no. No es ninguna molestia, no. Mire, en la tarde vengo para que... para que nos lo comamos juntos. Ay, es que en la tarde tengo un... No, no, mire, no se preocupe, don Ramón. A mí no me molesta que la chilindrina me llame brujana. Mire, tome. ¿Sabe lo que le pasa a esa niña? Mire, esa niña necesita una madre. Sí, sí, don Ramón. A alguien que la vigile. ¿Sabe qué? Usted lo entiende, ¿verdad? Sí, cómo no, pero... para vigilar a la chilindrina, ni aunque me casara yo con un agente secreto, mamá. Bueno, don Ramón, quínselo, ¿eh? Sí, cómo... Quínselo. Hasta la tarde. Ay, sí, hasta la tarde. Ay, esto es el pichino. Buenos días. Buenos días. Buenísimos. Ay, perdón. ¿Se le ofrece algo? Busco alojamiento. ¿No sabe usted si en esa vecindad hay algo desocupado? ¿Yo? ¿Me refiero a la vecindad? ¿A la vecindad? Ah, bueno, mire, ¿sabe? Es que ahorita no está la portera y entonces no le podría yo decir, ve, pero... pero si usted regresa en la tarde, yo le tengo una razón. Yo vivo ahí en el 7, mire, ahí en el 7. Ok, cómo no. Entonces nos vemos en la tarde. Ay, no deje de volver, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a jugar avión. Yo lo pinto. Andale, pues, ahí me va. Cilindrina. Si hago del 8. Miren, venga. Ay, qué oso. ¿Qué, papá? Miren, les voy a dar la oportunidad de que me hagan un gran favor. ¿Eh? Sí. Oigan bien lo que les voy a explicar. Y miren, va a venir hoy en la tarde, va a venir la señorita que se acaba de ir. Ah, andale, ah. No, 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 mi hijita. Yo creo que ya quiere que tengas mamá. No, no. Oye, no, no me gusta la abuela. Calvita, no, 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 no. No formen ideas de lo que uno le está diciendo. Nada más va a venir porque le voy a dar una razón. Ah. Pero también va a venir la mamá de Kiko. Y también va a venir la bruja del 71. ¿No que no era bruja? Voy a decirlo. Bueno, miren, si viene la bruja del 71, le dicen que... que me morí, que me morí. Te vas a suicidar, papá. Si serás, si serás. Lo digo nada más porque no quiero verla, ¿me entiendes? Esto me la quiero ver. Que me morí Ah, se murió, ¿eh? Ahora, si viene la señorita, esa que vino hace ratito Le decimos que se murió Se murió, chavo, pon atención a lo que tú haces Le dicen que pase Que pase A la señorita, ¿eh? ¿Y si viene la mamá de Kiko? Si viene la mamá de Kiko, pues, mira, mira Le dan un pastelazo No, señor Yo soy incapaz de desperdiciar comida Bueno, pero es que este pastel lo hizo la bruja del 71 Bueno, yo sí ¿Entonces fijaron bien? Sí Muchas gracias, mi hijita Con permiso Oye, chavo Mejor préstame el gisbol de que ibas a hacer el avión Porque, ¿qué tal si se me olvida? Mejor lo apuntamos Dale, vale A ver, si viene la bruja del 71, ¿qué? Que se murió ¿Y si viene la señorita? Que pase Pa Se ¿Y si viene la mamá de Kiko? Ay, pase Está mal Pa, pase Uno Dos Tres 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 Cuando yo estaba impadado Llegó el ramón de Kiko Es que va impadísimo Me pegó la mamá A la primera A la primera que le tocaba Déjame leer Murió, murió, murió Se murió ¿Quién se murió? Mi papá ¿Sí? Pero de puro susto, tímida Pues no les creo nada Pero por si las dudas ya vendrá en la tarde ¡Churma! No, 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 no ¿Qué no actúe bien? ¿Qué le toca a la segunda? Que pase, que pase Que pase, que pase Pase, por favor Mi papá lo está esperando Espérenme Gracias Papi Ya llegó la que esperabas Ay, don Ramoncito Ay, don Ramoncito Ay, don Ramoncito Creo que se enojó Pues no sé Qué raro, ¿verdad? Ahí, ahí viene la otra La tercera ¿Qué le tocaba a la tercera? Pásten, pásten ¿Mola? ¿Pero qué significa eso? Ay, ay, don Ramoncito Nos dijo El señor de allá del siete Nos dijo ¡Papá! Ay, don Ramoncito Ay, don Ramoncito Ay, don Ramí Ay, don Ramon 위해서 Todo 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 lo desplazaron Todo No se preocupen, papá ¿Las tres prometieron que hoy van a regresar? Pues ya lo sé, ya lo sé. Aquí tienes el pastel y espero que esta vez no se equivoquen. No, papá. Ahí viene la primera, ahí viene la pasquita. Ahí viene la primera, ahí viene la primera. A esa que le toca. Murió, murió, murió. Hola, muchachos. Ya tu papá me explicó que todo fue una equivocación de parte de ustedes. Y pues yo venía a preguntar cómo sigue. ¿Se murió? Se murió todito, todito. Se murió. Pero es que yo no le quería pegar muy fuerte, te lo juro, muchachos. Yo nada más le di una cachetadita. Y es que me lo permitió, no. Esta sí me la creyó. Ahí viene la segunda. ¿A qué le toca? ¿A qué le toca? Que pase, que pase. Que pase, que lo está esperando. Con mucho gusto. Qué bueno. ¿Por qué? Ah, me está funcionando. Está funcionando. Al otro lado. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está funcionando. ¿izerá? ¿ againstón a laiblia. ¿ silENcio? ¿quién es? ¡Gracias!